A balizar. 1. TR. Mar. Señalar con balizas algún paraje en aguas navegables. 2. Señalar con balizas las pistas de los aeropuertos y aeródromos, o las desviaciones en las carreteras. 3. PRNL. Mar. Marcarse, determinar un buque su situación. 3. PRNL. Marcarse, determinar un buque su situación. 3. PRNL. Marcarse, determinar un buque su situación.